12 de febrero se inicia las transmisiones de su declaración de impuestos a la IRS. Recuerde, si usted todavía no ha presentado los impuestos del año 2020 en esta temporada de impuestos, debe hacerlo. Ya, haga su cita con su preparador de impuestos. Si es que puede hacerlo virtual, hágalo virtual ya que se va a proteger del coronavirus. No tiene necesidad de ir a la oficina. Hágalo de manera virtual. No olvide todos los documentos. Es fácil ahora. Si usted tiene su teléfono, usted puede tomar las fotos de toda su documentación. Recuerde, formas W2, formas 1099, los ingresos que ha tenido en el año. Dependiendo cómo trabaja. Si trabaja por cuenta propia o si es empleado. O si tuvo el desempleo. Todos estos documentos debe traerlo a su preparador para que esta persona pueda preparar la declaración de impuestos. No olvide, si usted tiene niños, las pruebas de que usted lo mantuvo. Adicionalmente, tiene que traer pruebas de la escuela, récord de salud, el seguro de salud de Obama, que es la forma 1095A, si usted la tiene. Toda esta documentación debe estar lista para llevar al preparador de impuestos o para tomarle una foto para enviarle vía texto al preparador para que haga su declaración de impuestos. Recuerde, no existen deducciones. No existen deducciones si usted tiene la forma W2. Ya se acabó eso. Ahora, debe recibir el estímulo. Si no lo ha recibido, tiene que preguntar por el Recovery Tax Credit. El crédito de recuperación. También, si usted es empleada, empleado por cuenta propia, recuerde la forma del crédito familiar por ausencia y enfermedad. La forma 7200. Es importante que usted le diga a su preparador que trate de hacer lo mejor posible, el mejor trabajo que pueda para que usted no pierda dinero. Si tuvo un niño que nació en 2020, usted no ha recibido ni el primero ni el segundo estímulo. Ahora es tiempo de decirle, por favor, incluya al niño nuevo que nació en el 2020 para que me den el estímulo. Si usted es familia mixta, recuerde, le van a dar los dos estímulos. Es retroactivo. Para ser familia mixta necesita tener las dos personas. Uno de ellos debe tener el seguro social. Si los dos tienen número ITIN, lamentablemente no hay el estímulo. Aquí estamos para guiarle, para ayudarle, para que usted pueda obtener el reembolso. El reembolso que necesita va a llegar en los primeros días de marzo. No estamos hablando del tercer estímulo. Estamos hablando del reembolso de los impuestos. El reembolso de los impuestos se transmite mañana, febrero 18. Si usted hizo antes los impuestos, no espere que les llegue ya. No le va a llegar porque recién el IRS va a empezar a recibir las declaraciones de impuestos el día de mañana. A la medianoche. Si su preparador se queda hasta la medianoche, ya lo puede enviar. Pero eso no significa que va a recibir más pronto. Son dos semanas para que usted reciba su reembolso. Dos semanas. No permita que le cobren demasiado dinero. Este dinero es para usted. Consérvelo, guárdelo, adminístrelo de la mejor manera. No lo gaste en cosas suntuarias. Recuerde, estamos en pandemia. Y tener todas las cuentas claras hará que sus recursos duren por más tiempo. Le agradezco a usted por mirar estos videos. Por ser parte de esta comunidad. Y aquí aprende. Aprenda qué es los impuestos. Aprenda sobre negocios. Cómo montar un negocio. Estamos presentando un nuevo tema que es iniciando su negocio. Usted puede. Aquí. Le espero en el próximo video. Suscríbase a este canal y dele un me gusta a este video. Es para usted. Muchas gracias. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.